Hola, hoy traigo un vídeo de truco apuesta magia que se titula el billete que no se quema hay que apostar fuerte porque vamos a ganar seguro bueno, lo que necesitamos es un billete, aquí lo tenemos, es real un encendedor que consiste en quemar el billete durante un minuto y si no consigue quemarse pues ganamos la apuesta bueno, necesitamos un vaso, un vaso de tubo que llenaremos de agua un cronómetro que pondremos en marcha en cuanto el billete empiece a quemarse bueno, pues el billete lo que tenemos que hacer es dejarlo bien, bien pegado al vaso de agua muy, muy bien pegado toda la superficie del billete en contacto con el vaso de agua y aplicarle el fuego pondremos el cronómetro le aplicamos la llama del mechero al billete durante un minuto esto hay que decirlo en la apuesta un minuto y no se va a quemar bueno, el otro evidentemente no se lo creará y ganaremos la apuesta ahí vemos, ha estado un minuto la llama del mechero en contacto con el billete y nada, podemos ver que el billete no ha sufrido ningún desperfecto hemos ganado la apuesta así que nada, hay que apostar fuerte, lo he dicho esto es porque, nada, pues el billete al estar en contacto con el cristal del vaso y el vaso lleno de agua, pues disipa muy, muy bien lo que es la temperatura, el calor no llegando a quemarse el papel espero que os haya gustado bueno, y si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale a like comparte y comenta si no, pues ya sabes el ninja irá por ti